Ay, fundiendo a cobre la que hay, ay, 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 ay Yeah, quien anda a cobre la que hay, ay, 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 ay Whoa, se despeja like a Rocky Uh, yeah, uh, yeah, she'll be my Rocky Yeah, una de, una de, honey, honey Baby, nobody, yeah Se la que hay por la que hay Yeah, y Peter's on her, that's my king Whoa, lo quiere pa' mirar el sign Ay, 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 por si algún día ya no hay Ay, 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 lo bebe más o high Compa, be Peter, con limón, no quiere tan queráis Yeah, que tiene mala vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, es así la aprovecháis Le lleva a heavy, hoy no va a portarme bien Toca payday y me vacila 10 de tiempo Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, classic garage Mi nombre es por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás Desaupe en crash Y sin preguntarla qué hay She wanna, I gotta y acabo dixa Scotty cash Departidita y esta solita Clair todo raro Yeah, 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 eso que tiene el duplicao Yeah, 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 démelo pa'l otro lado Yeah, 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 yeah Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montone Tranquilo, sueltame los botones Los mamas y a mí me se mojone Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rookman, si no me do' un aguacero BBM, very big, monetero Quieren dinero, fundiando correla Que ay, 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 ay Eh, que no me acorrela Que ay, 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 ay Ey, fundiando correla Que ay, 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 ay Eh, que no me acorrela Que ay, 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 ay Ay, ay, pretty Woo Fundiando correla Que ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Fumiendo cobre la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uh, yeah, uh, yeah, she been a Rocky Una de, una de, honey, honey Baby, no lo pares, yeah Si es la que hay, pues la que hay, yeah Y Peter Sander, that's my kind Wow, lo quiere pa' mirar el train, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Wow, ey, lo beben más o hay Copa B. Peter, con limón, no quieres tan que hay, yeah Que tienes más la vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy, hoy no va a portarme bien Toca P.J. y me vacila 10 de tiempo Ahora es pussy, retrea constantemente She's smoking, she's smoking glass Cassie Carracks Mi nombre es por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás, yeah Let's hop and crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, I got it, I got it, it's ya Let's go to class La partidita y tal solitar Ya era todo real, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Mémelo pa'l otro lado, yeah, yeah Oh, yeah, oh, yeah No, aquí se montones Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me se mojones Todas las posiciones, yeah Oh, no, oh, no, otro cero Ruggan, si lo meto en agua cero BBM, very big, monetero Quieren dinero Fundiendo a cora en la que hay, ay, 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 ay Fumiendo a cora en la que hay, ay, 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 ay 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 ay, quien anda a correr la que hay Ay 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 ay, wow, se despeja like a Rocky Uy ya uy ya se baby Rocky, una de, una de honey Baby nobody, si es la que hay, pues la que hay Y Peter's on her, that's my kind, wow Lo quiere pa' mirar el time, ay 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 Por si algún día ya no hay, ay 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 Wow, ey, lo bebe más o high Con Pavi, Peter, con limón, no quiere tan queráis Que tienes más la vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy hoy no voy a portarme bien Toca el payday y me vacila 10 de 100 A ver a Spoozy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que razz Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuché, el vecino de atrás Yeah, let's happen crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Let's go to crash La partida y tal solitar Ya era todo real Yeah, yeah, eso que tiene duplicado Yeah, yeah, démelo pa'l otro lado Yeah, 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 yeah Oh yeah, no, aquí se montone Tranquilo, sáltame los botones Lo maman y a mí me hacemos conen Todas las posiciones Yeah, oh no, oh no, otro cero Rugman, si no me do' un aguacero BBM, very big monetero Quieren dinero Funciono corre la que hay Ay, 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 ay Eh, que no anda corre la que hay Ay, 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 ay Ey, funciono corre la que hay Ay, 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 ay Eh, que no anda corre la que hay Fundiendo a cobre la que ay, 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 ay�리 Fundiendo a cobre la que ay, 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 ay ними Qué no anda corren la que ay, 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 ay iz lo voy a tratar, Se despeja like a Rocky Uyye, uyye, she bein' me rockin' Una de, una de, honey Baby, no lo paren Si es la que hay, pues la que hay Y Peter's on her, that's my kind Lo quiere pa' mirar el time Por si algún día ya no hay Lo beben más ojave Copa y Peter con limón no quiere tan que hay Que tienes mala, desaprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy, hoy no voy a portarme bien Toca pelle y me vacila siete, cien Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que rest Mi nombre es por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche, el vecino atrae Fumiendo cor en la que hay Ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay Ay, 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 ay Fumiendo cor en la que hay Ay, 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 ay Yeah, quien no anda a correr la que hay Ay, 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 ay Whoa, se despeja like a Rocky Uyye, uyye, she bein' me rockin'